Vale, ahora, ahora, ya me puedes disculpar, no puede haber ningún eco, se me olvidó, se me olvidó bajar uno de los volúmenes que estaba grabando y seguramente que vais a oír eco durante tres capítulos, pero bueno, ahora ya no debe haber eco, eh, lo siento mucho, no soy profesional en esto, ojalá lo fuera, quieto. A ver, los pringados esos, que miedo me da, uy, el martirio de Thor, ja, ja, el martirio de Thor, no, la far, la far, la far, como, la, hola, estoy buscando a Ignatius, un intruso. ¿Lady qué? ¿Hackcore? Vaya hostia, chaval. Maestro Chander. ¿Qué? ¡Holo! ¡Están locos! Una traigua, tiempo muerto, lo que sea. ¿Eh? ¿Deseas jurar lealtad al rey? Eso, lealtad. Adelante. Ahí me pica la ojo. Déjate al altar. ¿Eh, trascender muchas velas? ¡Oh, y tanto que velas! Eh, la pava se parece a Kilvil, eh. ¿Quieres jurar por los antiguos dioses del reino, servir al rey Ignatius? ¿Quién será Ignatius? ¿Ese es Ignatius? ¿Juras lealtad o no? ¡Que sí, hombre! ¡Sí, sí, por los dioses y los magos y todo ese rollo! ¿Ya ha terminado mi bautizo? No soy médico, pero diría que necesito a un forense. ¡Ja, ja, ja! Ojalá puedas liberarlo de los espíritus que lo afligen. Veo diversas misiones épicas en mi futuro. ¡Sí, verdad! ¡Mola! ¿Cómo tengo la garanda? Y soy la única por aquí que no vive en una fantasía del siglo XII. ¡Oh, por fin! Así que, escucha, Ignatius está enfermo de verdad. Necesita comida y medicinas de este siglo. ¡No jodas! Comida y medicinas de verdad. Y quizás un psicólogo disfrazado de clérigo o algo así. ¡Oh, qué buena! Necesita tu ayuda. Estoy preocupada por él. ¡Eh, eh, eh! Ese ratón, fuera. Vale. ¡Oh, misión secundaria! ¿Dónde está? ¡Tú, tía buena! ¡Oh, qué buenas están las de juego! ¡Disculpa! Los malvados hechiceros de Fisco han mantillado Fargardia. Los golems metálicos han colocado un mal oculto alrededor de nuestro mundo. Golems metálicos. Entiendo lo de los golems metálicos. ¿De qué va lo del mal oculto? Son abominables observadores carmesí expulsantes. Te suplico que los destruyas. Dame el martillo de Thor. La pregunta del millón. Si tienen unas armas hechas de mentira atrás, ¿cómo es que tienen armas de verdad? Mira allí. El ojo controla la mano de metal. ¿Qué demonios? Qué horrible brujería. ¿What? Nuestras flechas no pueden penetrar el escudo mágico. ¿Qué? Quizá un palo afilado va a ir. ¡Oh, el arma! Quiero... ¿What? ¿Y esto qué es? ¿A quién no le gustan los dragones? A mí. Oh, qué guapo. Pero yo quiero el... Este es, ¿no? El enfurecedor. Sí, el enfure... Yo quiero este. ¿Puedo comprar otra? ¿Esto qué es? ¡Muah! 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 No me va tanto ese arma. Tengo que comprar más, ¿eh? No. No. Es que el dragón creo que puede molar, ¿eh? Voy a llevarlo. Es una arma fiable y creativa que trabajará muy... Vale. Seleccionar armas. Porque voy a cambiar... Este es el enfurecedor. Voy a cambiar esta, que tampoco me gustaba mucho cambiar. No. Espera. ¿Cómo cambio el arma? Ah, vale. Aquí. Perfecto. Voy a cambiarla por esta. Y esta también la voy a cambiar. Más adelante. Te juro para ti, como yo. Que sí, ya he cambiado el arma. Perfecto. A ver. Ah, vale. ¡Vamos, Aiu! Ah, tengo un arma que puede molar bastante. No, nena. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿No se sujeta? ¿Qué bien me ha salido, no? ¿Qué bien me ha salido, no? ¡Olé! ¡Pero qué guapo! ¡Qué bien me ha salido! ¡Oh, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cogido! ¿Eh? ¿Dónde está? Espera, me ha aparecido... Ahí está. ¿No? ¡Eh! Me ha aparecido ver algo azul, ¿eh? No estoy escuchando. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Oh, oh! No hay reina. Sé tú, ya verás la que te meto por detrás. Vale. Está arriba. Ese tiene que ser fácil, porque... Si está arriba, se ve. Busca... ¿Cuál? ¿Qué ponía? Bueno, no sé qué ponía, pero... Ahí está. Vale, por aquí. Vamos por acá. Gira. ¡Uepa! Esta misión facilita. Sin más. Pero anda que Fisco... O sea, yo... O sea, no. Fisco... Ignatius ese... Me esperaba otra cosa. ¡No! ¡No! Joder, ahora tengo que subir. Puta puta. No mal que... La condición del puerto deportivo ha cesado. Ahora, enfréntate a tu última indudablemente mortífera prueba. ¿Cuál? Esta avanzadilla ha visto un ojo carmesí en lo alto del faro abandonado. Desde allí, observa toda pargarcia con su siniestra mirada. Joder. Están de la olla, ¿eh? Mira que yo digo que puedo ir... Yo puedo estar de la olla. Estos están más de la olla que yo. ¡Oh, qué guapo! La playa. Hace años que no iba a la playa yo, ¿eh? ¡Ah! Refrescante playita. Voy a probar esto a ver cómo es. ¡Oh! Le ha matado un golpe, ¿eh? ¡Qué bueno! Esto ha matado un golpe. Está genial, ¿eh? Tiene que haber otra forma de subir. No. ¿Cómo? Mierda. ¿No lo puedo disparar desde aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Me mató? Me mató. Por no ver. Ah, mira. Aparezco justo aquí al lado. ¿Dónde está el grande? Que lo voy a matar. Había un grande por aquí, ¿no? Vale. No. ¡Oh! Aquí está. Cabrón. Ahora verás. Ahora verás, cabrito. Vamos a probar este. El enfurecedor. A ver lo que hace. ¡Vale! Esto no funciona con el grande. Perfecto. Ya está, ¿no? Tío, ¿no mueres? ¿Eres inmortal o qué te pasa? Dame la mierda. Me vendría muy bien un arpón. Anda, mira. Un arpón. ¿What? Ah, tenía que ir a por el arpón. Vale. Yo que iba a saber. ¡Vamos para allá! ¡Yep! 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 Vamos a hacerlo bien. Ah, yo quiero eso. Perfecto. ¿Y esto? ¡Venga! Tengo pocas balas, eh. Tenía que haber comprado balas también. Esa es otra. ¡Qué bien se ve! ¡Uy! ¿Ahí no he ido? Vale. Aquí seguramente que habrá que ir. O sea, no me extraña. No me extrañaría nada. ¡No, no, no, no! ¡Fantástico! ¡Pasarás a la historia! ¡Mereces una recompensa! Claro. Los exploradores reales permanecerán alerta. Si queremos que nuestro territorio siga a salvo, el mal debe ser detenido. Perfecto. Otra nueva tarea. Vamos para allá. Viaje rápido. Mira, bebe igual que yo. ¡Ay, qué dolor de estómago! Alguna vez me ha pasado igual, eh. Eso pasa por beber mucho. Antes de eso... Tú, nena, a ver qué... ¡Oh! Los exploradores fargarcianos han visto más ojos carmesíes en los... ¡Oh! ¡No! ¡Portéjenos de la amenaza de los hechiceros! Su manerismo. Pensaba que era otra cosa. Estoy pendiente de la situación desde aquí, en segundo plano. Esos ojos carmesíes son módulos de control de fisco. No puedo hackearlos. No están en ninguna red de la ciudad. ¿No puedes piratear algo? Eso sí que es nuevo. ¿Es verdad? Enviarte una frecuencia al móvil debería servirte al menos para descifrar sus transmisiones. Hostia, pues... Ya puede... Ha habido misiones que las historias son un poquito mierdas, eh. Pero esta puede ser la más mierda de todas, porque va a ser lo mismo. No tiene ninguna complicación, ninguna cosa. Mira que lo de los cómics, pues dije, no lo voy a editar, porque lo de los cómics, pues tiene su gracia. O sea, esto... Esto va a ser que no, eh. ¿Dónde está? Vale. Otro está allí. Es que está muy lejos cada uno, eh. ¡Eh! Otro peluchito más. Pam, parampam, pam, 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 pam. La música menos está guapa, eso sí. Hay que meter. Otro peluchito. A ver, ¿dónde está? Cerca está, porque lo oigo. Eso está claro. Aquí está. Contenedor esperando recogida. Esperando recogida. Sigo esperando la recogida. Esperando protocolo X-Bain. 6 de fisco. Protocolo no detectado. Venga, toma por saco. Bueno, me... Disparar para tu madre, cabrón. Déjame en paz. ¡Uhú! Te di. Y no me has podido hacer nada. Voy. Eh, otra cámara. Venga. ¿Cuántas llevamos? Oh, 46. No está mal. Llevamos unas cuantas camaritas ya, eh. Vale. Espera, ¿me deja una aquí? Sí. Bola de fuego. A ver, ¿dónde está? No estoy gastando nada de pasta, la verdad. ¿Dónde está la mierda de... Esperando protocolo X-Bain. Joder. Con la mierda de tíos que me disparan. Grúa mayor del muelle. Preparada para levantar la caja más grande del puerto. Esperando protocolo X-Bain. 6 de fisco. Ahí está. Protocolo no detectado. Grúa grande lista. Grúa mayor del muelle. Preparada para levantar la caja... Perfecto. Bueno, me da la pista, eh. No me he fijado, eh. No he estado escuchando, pero me da la pista, eh. Y eso es bueno. Así no se hace pisado. ¿Me ha parecido verlo? Está aquí atrás, ¿no? Aquí está. ¡Venga! ¡Esto te va por saco! ¡Hazme algo bien! Vale, arriba está. Está aquí arriba. Protocolo no detectado. Puesto a la espera. Ningún tren detectado. Sigo a la espera. Esperando protocolo X-Bain. 6 de fisco. Puesto a la espera. Ningún tren detectado. Sigo a la espera. Esperando protocolo X-Bain. 6 de fisco. Protocolo no detectado. ¡Ole! ¡Qué bueno! Y vida. ¡Qué pesado! ¡Qué vale! ¡Que te he escuchado! Está ahí abajo. No. Lo he visto. Ahí está. ¿Cómo rompo eso? ¿Arriba? ¡Ostras, chaval! ¡Qué pesado! ¡Qué pesada la mierda de robot! ¡Cállate! ¿Qué es ese protocolo X-26 del que hablan? Eh, probablemente nada. Gracias al sol. Se acabaron los ojos carmesíes de la locura. O sea, que ya no hay más. El mal sigue acechando los territorios del norte. Regresa al reino cuando sientas el impulso de seguir con la obra de Dios. ¡Perfecto! Lo sabía. Había que... Sabía yo que tenía que haber otra misión. Eh, voy a probar el arma. ¿Cuál es esta, no? ¡Ay, ay! ¡Enfureceo! ¡Matao! ¡Matao! ¡Tengo yo otro! Luego normal que tenga la garganta destrozada. No, lo siguiente. La tenga hecha mierda. Me la voy a ponerme. Y voy a comprar balas que no tengo. Oh, estoy aquí. Era hasta entrada, ¿no? Era hasta entrada. A ver, niña. Espero que esta sea tu última misión, ¿vale? Voy a comprar balas porque no tengo balas. Vamos allá. ¿Todo bien? Tu última misión, ¿eh? Ah. Nuestra herramienta para acabar con el mal en el reino de Fargancia. Temo que el caos se haya propagado hacia el norte. Apresúrate. Destruye los... Joder, otra vez. Sam, los controladores de Fisco no parecen hacer nada malo. En realidad, no hacen nada en absoluto. ¿Para qué crees que sirven? Ojalá lo supiera. Lo mejor será destruirlos. Aunque, si descubres algo mientras escuchas sus transmisiones, avísame. Epa. Ahí está. Oh, llevamos ya un buen par de coleccionables para no haber comprado nada aquí, ¿eh? Ole. ¡Ole! Y ya nada. ¡Uy, mira! Ah, toma por saco. Vale. Dale. Hostia, cómo gritan, ¿eh? Dan un poquito de yuyu. Cuando gritan así, esos bichos... Dan un yuyu. ¡No, no, 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 no! ¡No, que me dais yuyu! ¡Me dais yuyu! Tío, que yuyu y ande, de verdad. Está por aquí. Está por aquí, pero ¿dónde? Hostia, está ahí. Hostia, ¿cómo entro ahí? Vale, por aquí. No tiene escapatoria. Está muerto. ¡Ah, toma por culo! No sé qué hace exactamente. Hola, que son ocho, chaval. Me he tomado por saco. Esto va a ser una rayada enorme. Una rayada enorme, además. Uy, y no me he dado cuenta, ¿eh? He estado matando y no me he dado cuenta. Esta que sea la última pantalla, porque si no... Y sí que la voy a editar, porque esto va a ser súper pesado. Va a ser pesadísimo. A ver, déjame adivinar. ¿Está arriba del todo? Tío, ¿quién me está disparando? Esperando forzudo. Esperando forzudo. ¡Ah, mierda! Tío, es que no sé qué me... ¡Buah, buah! ¡Buah! Te vas a cagar. Toma. ¡Jodete! Martín. Expectación en aumento. Esperando forzudo. Ajustando pesos para que parezca fácil. Esperando forzudo. ¿Dónde está? Esperando protocolo X26 de Fisco. Protocolo no detectado. Luces parpadeantes. No, tiene que estar por aquí. Activo inactivo. Expectación en aumento. O sea, que no le veo, ¿eh? A ver. ¡Dejad de tocarme las pelotas, coño! ¡Muérete! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Toma, gilipollas. Esperando protocolo X26 de Fisco. Protocolo no detectado. Luces parpadeantes. Martillo inactivo. ¡Ah! Luces parpadeantes. Martillo inactivo. Expectación en aumento. Esperando forzudo. ¡Ah! Besos para que parezca fácil. Esperando forzudo. ¡Venga, toma por... ¡Uy, Dios! Será pesado, ¿eh? ¡Ah! Esto ha sido pesadísimo, ¿eh? Hostia, me alejo de... Vale. ¡Dinero del puesto asegurado! Esperando. Siempre hay dinero en el puesto de plátanos. Vale. Vosotros están... Ah, toma por saco. Salchicho. Salchicho. Menos mal que... Le he cogido el truco y ya voy más rápido porque... Porque si no, de verdad, esto se haría... Esta pantalla se haría... Interminable. ¿De qué me ha sonado eso? Lo que acabo de hacer. Interminable. No me suena. ¡Ah! ¿De qué me suena? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿De qué me suena? Cógelo. Cógelo, amigo mío. Gracias. Este está por aquí. La boya. ¡A tomo por saco la boya de entrada! Lo peor de todo es que en esta misión no me están diciendo una puñetera mierda. Y esto está siendo un poquito rayante. Venga, por favor, que esta sea la última. Y que no haya más misiones de esto porque... Me aburre. Literal, lo siento. Esto aburre. ¡Eh, ven aquí! Escáneres de cajas... ¡Qué cabrón! Oye, no quiero ser aguafiestas, pero... ¿Por qué ha desplegado Fisco todos estos automatismos y no sirven para nada? Diría que están todos esperando a algo llamado protocolo X26. Protocolo X26, ¿eh? Investigaré en las redes de la ciudad a ver qué consigo encontrar. Por favor. Nosotros no nos importa, palatines. Mientras los horribles ojos carmesíes se apaguen, tenéis más valor que mil hombres. Bombona de buceo. Viaje rápido. Ni me lo pienso dos veces. Por favor, que no haya más. Que no haya más. Que no haya más. Ah, vale. No hay más. Menos mal. Habla con Chandelen sobre tu primera misión épica. Misión épica. Así decía, de dos hombres y medio, me sonaba la canción. Hace una quincena, unos rufianes asaltaron nuestras reservas. Nuestro rey está débil y necesita sustento. Lo siento, no hablo lenguaje friki. ¡Oh, oh! Unos arrosos robaron la comida. ¡Silencio, anacronista! Anacronista. Como quieras. Nos aventuraremos en el bosque juntos. Allí procederemos a reunir víveres. Claro, colega. Tú delante. Está buena la pava, ¿eh? La pava que sabe de la vida real está buena. ¡Ah, ahí voy! ¿Qué son víveres? ¿Qué son dos? Víveres es comida. El rey. ¡Oh! Una misión. Te daré una serenata durante el camino. ¿Cómo no? El bardo. Una canción hasta que lleguemos al bosque. ¡En marcha! El rey Ignatius no ha comido desde que la reserva de Ambrosia se agotó. ¿Habéis estado comiendo hierba? Eso lo explica todo. La comida puede ser peligrosa. Hay que tener cuidado. Tengo fe en que revivirá tras ingerir una comida tradicional. ¿Una comida tradicional? O sea... ¡Aquí llegan los colgados! Mirad lo que hago yo con los colgados. Hostia, sube nivel rápido, ¿eh? Hostia, le iba a disparar el forzudo. ¡Ja! ¿Eh? ¿Qué pasa forzudo? ¿Por qué no llevas tu espada, eh? ¿Por qué no llevas? Como paisanos, conozco una ruta secreta, más peligrosa, pero más rápida. Es como en toda película medieval. ¿Cómo llegamos a nuestro destino? Por la ruta peligrosa. Hey, Ignatius transpira. ¡Trolls de las cavernas! Eso es un troll. ¡Oh! Mira el tamaño de ese. ¡Ya! Vale, ya la misé. Tu capa de mierda, tío. ¡Venga, no son tan malos! ¡Vamos! ¡Se la divertido! ¡Divertido! ¡Vamos! ¡Por el rey! ¡Excelente metáfora! ¡Por tu majestad, Ignatius! Hostia, esta... ¡Hurra! ¡En el día de hoy, los dioses nos han sonreído! El rifle quita una vida enorme, chaval. El rifle quita una barbaridad. Bueno, el rifle. El Harry, el sucio. Quita una barbaridad, macho. Se avecinan problemas. Una horda detrás os está atacando a esos bandoleros. ¿Qué debemos hacer? ¡Matarlos! ¡Atalos! ¡Directamente! ¡Ataquemos los vientos! ¡El pierro está candente! ¡Nada la mierda! ¡Vamos a por ahí! ¡Nada la mierda! ¡Osita peluche! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa es! ¡Hardcore! ¡El forzudo que no sabe decir nada más! ¿Por qué corro yo menos? O sea, me da la impresión de que corro una mierda. Me da la impresión. ¡Era es la hora de la caza! ¡El bosque está cerca! ¡Qué bosque! ¡Qué hostias! ¡Qué bosque! ¡Epa a las almenas del castillo y afina tus cuerdas vocales! ¡Patrullaremos el bosque antes de cazar! ¿Qué bosque? ¿Esto es un bosque para ti? ¡Mirad! ¡El legendario bosque de Fargarcia! ¡Joder! ¡Estás de la olla! ¡Que vienen todos estos cadáveres! ¡Nuestros hermanos caídos mientras recolectaban corteza para nuestro rey! ¿Qué? ¿Vas a dar de comer a tu rey corteza de árbol? ¡Ah! Ya lo pillo. Lo odias y quieres envenenarlo lentamente con sopa de corteza. ¡Ja, ja! ¡No te atreves! ¡Muchas dietas medievales incluyen corteza! ¿Ah, sí? ¿Sabéis que toda esa gente medieval tenía muertes horribles, verdad? ¡Ay! Se me olvida que estoy tratando con tarados. ¿Cámara de bardo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! La batalla se acerca y cantamos al rey. Vuelo el aliento del enemigo. ¡Qué montón de mal! ¡Una melodía encantadora, bardo! Ya basta, gracias. Anacronista, tú harás guardia mientras nosotros llevamos a cabo la más peligrosa y honorable recolección. ¡No dejes que los trasgos nos maten! ¡Cómo no! ¡Hombre, gato! ¡Cómo no! Yo tendré que protegerlo. ¡Has guardado unas catapultas nos ayudarán en el combate! ¡Ah! Muchas gracias, cariño. ¿Eh? El castillo, vale. El castillo, ¿vale? El gobertizo... ¿Qué tengo que hacer, supuestamente? Y su propia mierda, el rey les hará cober. ¡Ah, tío! ¡Puto asco! ¡Cállate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cuando ordenes! Ahora no. A uno, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno... ¡Ahora! ¡Castillo, pueblo! ¡Mira hacia cualquier catapulta y da la orden! ¡Morirán en un santiamén! ¡Al primer grupo de árboles! ¿En serio? ¡Bardo! ¡Inicia la canción de caza! ¡Se acerca un pequeño grupo de trascos desde la central eléctrica! ¡Aúno, a uno, a uno, a uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me acerca un pequeño grupo de trascos desde el castillo! Ha sobrevivido uno. ¡En el castillo, fuego! ¡Fuego! ¡Acomerán y en su sangre correrán! ¡Tío, de verdad, o sea! ¿Qué Forti Burger? ¡Ah, eso es Forti Burger! ¡Esta pantalla, pues está siendo divertida, eh! Pero yo no hago mucho. Estoy haciendo lo justo aquí. ¿Cuál es el cobertizo? ¿Cuál es el cobertizo? ¡Hostia! ¡Ese es el cobertizo! ¡Ahora! ¡Me ha disparado uno! ¡Albores recolectados! ¡Hostia, chaval! ¡No he visto ese! Perfecto. ¡La tomo por saco! ¡Dame la mierda! ¡Oh! ¡Qué mierda, chaval! ¿Qué escoria? Si no hay nada Ah, vale Mira, uno ha quedado aquí ¿Puedo decir algo? Silencio, anacronista Joder ¿Dónde está el bardo? Está muerto No podemos recolectar sin canción Venga ya, hombre, cállate ¿Puedo ser el nuevo bardo? Estoy harta de ser herrera Quiero ser algo más divertido Por supuesto Tú puedes ser el nuevo bardo La hostia Ah, que canta de puta madre Dime que canta genial Que empiece la recolección Dime que canta bien Canta bien alto, bardo Canta los dioses Llegan arqueros orcos Por la central eléctrica Debemos recolectar rápidamente Separaos Y derramad la sangre de estos Cuño, chaval Que ven por aquí atrás Vaya apestados bajo el castillo La pava canta bien O sea, la canta La canta muy bien Es que no puedo tirarlo Ah, bueno, ahí sí ¿Qué fuerza vital? ¿Fuerza vital? Claro Jame, jame, ja También No te jode Un troll de las cavernas Por el castillo ¿Dónde? No lo he visto Ah, ahí vale Mierda, no está cargada Ahora, ahora, lánzalo ¡Ey! ¡Vale! ¡Vale! Hostia, la mierda Que me dan Es buena Por favor Que la pava no muera cantando Porque me cae De putísima madre ¿Queda uno por ahí? Ah, mira Uno de esos No te preocupes, nena Yo lo miro A ver Lánzalo Ahora ¡Toma ya! Han sobrevido Han sobrevido Tres Solo Uno Dos Tres Cuatro Coño No, 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 no ¡Oh, qué bueno, chaval! Vale Vamos a tirar Vamos a tirar Vamos a tirar En el día de hoy Los dioses nos han sonreído PG Esa es buena ¡Harkorn! Claro, es que Dios, el hardcore es como Odor 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 Anda Voy a preparar el puré de corteza a Ignatius Y avísame cuando esté consciente Tengo trabajo para él ¡Volvamos con nuestro rey! ¡Deprisa! Ha sido divertido ¿Tú qué piensas, gato? El gato está súper enfadado El gato me pone una cara de enfadado ¿Qué te pasa, mi niño? Estás enfadado Estás como enfadado ¿Tú qué piensas, gato?